¡Coco Kids! ¡Coco Kids! Porque no tiene la patica principal Una cucaracha grande se metió en un hormiguero Y las hormigas traviesas, las paticas se comieron La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene la patica principal Una cucaracha grande se metió en un hormiguero Y las hormigas traviesas, las paticas se comieron Una cucaracha grande se metió en un hormiguero Y las hormigas traviesas, las paticas se comieron La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene la patica principal Y las hormigas traviesas, las paticas se comieron Y las hormigas traviesas, las paticas se comieron